Sigo sin falla ni una, en mi combo no se resta, solo se suma, yeah Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, yeah Sigo sin falla ni una, en mi combo no se resta, solo se suma Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, yeah One, two, one, four, dame el fono micro Llego el fucking joven rapper volao' como un nitro Llego a los party como mínimo son cinco sides, pero conmigo sí hay, sí, contigo no hay, no Joven rapper pero si es trap yo me lo vuelvo un minor Chari juntando puras veces ya parece saigo Le cogí la delantera aunque se piquen, de manera que me quiten Si yo brito dime que yo me coje de una No bajen pa' acá que si bajan menores se caen de una Me van a roncar a mi de que si rap yo te de la cuna De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, yeah No bajen pa' acá que si bajan menores se caen de una Me van a roncar a mi de que si rap yo te de la cuna De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, yeah No sin falla ni una En mi combo no se resta, solo se suma, yeah Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, yeah Sigo sin falla ni una En mi combo no se resta, solo se suma Si nos llaman los chavos llegamos de una De los free pa' los temas y los party cambiamos al mundo, ma